Banco de Seguros del Estado. Asegúrate y trabaja tranquilo. Estamos con Carlos Ojea, uno de los propietarios del toro gran campeón Angus de esta Expo Durazno. Felicitaciones primero que nada y hablemos un poco de este animal que según el jurado salió de una competencia muy alta. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un honor poder estar aquí en Durazno y poder compartir con gente amiga y encima gente que tengo el honor de colaborar con ellos, como es la familia Benenati de la cabaña de Miglan Sociedad Anónima de la Milagrosa y Lorenzo Inaudi de la cabaña La Pasión. Realmente esta es una unión de amigos que, bueno, compartimos la pasión por la genética y, bueno, hemos tenido el honor de tener este gran resultado hoy. ¿Cuáles son las características de este ejemplar? Un toro muy equilibrado, muy balanceado. Yo creo que tiene una cabeza perfecta, un arco de costilla impresionante, muy musculado. Creo que tiene todas las condiciones de lo que la raza está buscando hoy. ¿Cuál es la línea genética del ejemplar? Él es hijo de Napoleón, es un toro americano, toro de pelo corto, muy musculoso, y la madre fue reservada gran campeona del Prado, una vaca muy importante que compartimos la propiedad con la Milagrosa y con Pablo Servino. Todos lo sabemos más o menos, pero el sentimiento de cada uno es diferente. ¿Qué representa para un criador el obtener un gran campeón en una pista tan importante como esta? Todo. Yo hace 40 años que me dedico a esto. Me ha tocado, por suerte, tener bastantes resultados en diferentes pistas del mundo y todo se renueva como si fuese la primera vez. O sea, esto se disfruta, aunque hayan pasado 40 años, aunque haya pasado lo que haya pasado, se disfruta como el primer día. La pasión que los criadores tenemos por esta querida actividad, hacen que todos los días sea... Lo que pase siempre es como la primera vez. Uno no se cansa de estar entre vacas y toros. Acá brilla el tramo final, el objetivo de una selección de muchos años, pero en este año en particular, además, con una ganadería puesta a prueba por la situación climática, ¿no? Sí, sí, seguro. Yo creo que hacía muchos años que, tanto en Uruguay como en Argentina, en la región, bueno, Brasil tuvo un poco más de suerte, las vacas no se han puesto tan a prueba como este año. Realmente, esto demuestra lo que es la rusticidad y la plasticidad de la raza Angus. Como con todos los que hablamos, igual, las vacas se siguieron preñando, los resultados siguieron estando, a pesar de un año realmente que... Yo no recuerdo una cosa igual. Una pregunta que no puedo no hacer, seguramente este toro rumbo a Expo Prado, ¿no? Bueno, si todo sale bien, sí, seguramente la milagrosa permanentemente está yendo al Prado, así que seguramente él va a estar ahí defendiendo a la milagrosa. Y bueno, los que lo acompañamos a la milagrosa, en este caso con este toro, creemos que es un toro realmente muy, muy especial y que creo que tiene muchas condiciones para aportar a la raza. Gran campeón macho, Brete 198. Brete 198 fue expuesto por la Sociedad de Ojea, Miclan Limitada y Lorenzo Inaudi. Banco de Seguros del Estado. Asegúrate y trabaja tranquilo. Banco de Seguros del Estado. Banco de Seguros del Estado.